En 1987 se constituye la primera compañía del grupo. La primera compañía es una compañía dedicada a la investigación y desarrollo, especialmente para terminar los vestidos. Hemos desarrollado nuevas cosas, nuevas ideas para crear una colección para ayudar a nuestros clientes. Nuestro objetivo es crear tecnologías para reducir el consumo de agua, eliminar los químicos y salvar la energía. Nuestro objetivo es crear nuevos tecnologías para preservar el futuro, para aumentar la producción y, al mismo tiempo, para salvar la salud de la vida. En la compañía de Genealogía, tenemos tres pasiones. La gente, la gente y la tecnología, la tecnología y la tecnología, lo que llamamos la luz. Nosotros creemos que el secreto de la mejor calidad en nuestras máquinas reside en pequeños detalles. Estos detalles dan a nuestros productos la mejor control, acuracidad y rehabilitación. Pero esto no es solo sobre los genes, sino sobre muchas otras cosas. Es principalmente sobre la tecnología. Nosotros desarrollamos nuestro software internamente, siempre pensando sobre las necesidades finales de los clientes. Siempre pensando sobre lo que puede hacer lo siguiente. Nosotros estamos alcanzando, no solo un cambio tecnológico, sino una revolución industrial. Lo importante no es el producto. Lo importante para nosotros es el modo que el producto es hecho. El trabajo de otras empresas involucradas en este cambio de cambio de cambio, que es, de producciones de fabricación a empresas y retailers, ha sido importante para aumentar la eficiencia de nuestras tecnologías y permitir que la industria se mueva hacia una industria más responsable de producción. Lo importante es que nuestro objetivo es asegurarse de que otras industrias van a beneficiar de nuestro conocimiento en la ingeniería y la manufacturación. Nuestros clientes merecen lo mejor. Nosotros les daremos lo mejor en servicio. Nuestro objetivo es oferir a nuestros clientes el mejor servicio a través de entrenamientos personales y workshops. No queremos hacer muchas cosas, pero si hacemos algo, queremos asegurarnos de que somos los mejores en lo que hacemos. Así que la ingeniería no es la mayor, sino la mejor. Es la mejor. Es nuestra responsabilidad siempre considerar el impacto social de todo lo que hacemos. La producción de fashion y la producción responsable es posible hoy. Las tecnologías de la ingeniería son importantes para esto. Creemos en el futuro y sabemos lo que hemos de hacer en los próximos años. Nuestra vida es denim. Nuestra palabra es innovación. Pasión. Sustainabilidad. Innovación. La ingeniería es lmv. Lo increíble es llegar a llegar. Hemos cambiado completamente el mundo del mundo, salvando tonos de agua, energía y químicos. ¡Gracias! ¡Gracias!